Living tiene movimiento así, no hay paralelas La vida tiene movimiento aquí, sin simetrías Lo natural del ser no cabe en un cuadrado Dejémoslo ser así hoy Libres No hay recetas, tampoco casualidades Si consejos de amor irregular comienza a tener un ciclo No somos círculos, somos resortes Elípticos Todos crecemos según color nos pegue el sol Somos naturaleza Permitámonos la imperfección Tal vez sólo así que podamos volar Living tiene movimiento así No hay paralelas La vida tiene movimiento aquí Sin simetrías Que bueno estaría que está en Chet Baker acá Lo natural del ser no cabe en un cuadrado Un cuadrado Dejémoslo ser Dejémoslo ser Dejémoslo ser Dejémoslo ser Dejémoslo ser